hola hola mi gente bonita que estamos una vez más realizando un nuevo vídeo esperando que sea de sagrado ya estamos de vuelta mi gente hermosa otra vez esperando que ustedes se encuentren bien con todas sus hermosas familias el día de hoy realizando nuevas recetas para ustedes aunque sea repetidas mi gente hermosa pero hoy vamos a hacer de nuevo toqueres y pues aquí ya don roje ya nos ayudó a rebanar los celotitos y vamos a realizar otros ricos y deliciosos toqueres pues nada más vamos a modificar un poquito porque vamos a agregar otro ingrediente y aquí yo les voy a mostrar y espérense a ver el vídeo hasta el final espero que esta receta les guste a todos ustedes y muchísimas gracias a todos por estar en este su canal de Yola y familia y aquí pasamos a lo siguiente mi gente hermosa que desea ver el vídeo hasta el final bien mi gente bonita y como les había dicho aquí ya don roje ya nos ayudó a rebanar los elotitos y ya aquí ya están listos mi gente hermosa ahorita los voy a moler en nuestro molinito de luz para realizar estos ricos y deliciosos toqueres que vamos a disfrutar el día de hoy y miren mi gente hermosa por aquí ya realizando una salsita por ahí puse a cocer dos jitomates y unos seis tomates de hoja con unos diez chilitos serranos porque aquí nos gusta bien picosita mi gente bella pues miren nada más ahorita ya está para moler la nuestra licuadora ahora la vamos a realizar así la puse aquí en la estufa y mientras pues ya me voy a realizar los toqueres bien mi gente bonita ya vamos a moler nuestra salsita por ahí ya le pusimos ajo salita y ahorita vamos a poner un poquito de ruido ahí está nuestra salsita por aquí ya tengo el trastecito donde la vamos a vaciar gente hermosa por aquí ya vaciando nuestra salsita que se ve que así va a estar pero sabrosísima ya olió ya está bien fuerte miren nomás mi gente hermosa qué rica salsita ya nomás la vamos a probar de sal y listo vamos a disfrutar una rica salsita deliciosa y ahí les muestro mi gente bella gente bonita ya tenemos lista nuestra masita de los elotitos ya miren vamos a pasar a prepararlos miren ya están ya están más duritos mi gente bella miren ya y aquí le vamos a poner ahora sí que aquí es al gusto le vamos a poner una cucharadita de sal tal vez pueda ocupar más entonces ya le vamos a ir probando y le voy a poner una cucharadita de azúcar y por aquí tengo manteca de cerdo se las voy a medir no le vamos a poner mucha la mitad cita y ahorita van a ver ay que ricos van a quedar el día de hoy nuestros queridos y deliciosos toqueles le pueden poner mantequilla si ustedes gustan pónganle mantequilla y si no pues así como los preparé la otra vez adelante mi gente hermosa pues aquí yo esta receta siempre la he puesto cuando están más duros le pongo mantequita para que se puedan realizar los toqueles pero el día de hoy esto le va a ayudar a que no se peguen en el cumal ustedes ahorita van a ver y esto es para que ustedes vayan viendo vamos a probarlos que tal están de sal y que tal están de azúcar de azúcar así va a estar bien nada más le vamos a checar de sal o si llega a ocupar aquí ya es al gusto le vamos a poner un poquito más y si no pues así sería como lo iríamos a dejar miren nomás aquí lo vamos a batir integrar toda el sabor la consistencia de que le pusimos mantequita azúcar normal y su salecita miren nomás así la miren es como nos va a quedar y ya nomás lo vamos a probar y ya nuestro comal ya está templadito para poder realizar nuestros toqueles otra vez más gente hermosa ahora sí que esto hay que aprovecharlos porque este bueno aclarando aclarándoles verdad yo sé que aquí también entran personas que venden pero hay que disfrutar de ahora sí sí del trabajo de acá de don roje pues ahora sí sí que de todas las familias se disfruta los trabajos de nuestros maridos nuestros esposos verdad y por eso siempre digo hay que aprovechar aprovechar que hay el odito pues yo sé que siempre vienen de afuera a vender pero pues aquí no los estamos comprando aquí ya los estamos este ahora sí sí que disfrutando y por eso así decimos aprovechando o sea ahora sí sí que aprovechando que está el lote que hay para hacer unos toqueritos unos chepitos y ya después cuando está dura la mazorca pues aprovechar los toqueres que son duros con manteca y pues luego ahí raspar las mazorquitas para nuestras gorditas tradicionales es todo para aprovechar ahorita que hay bueno ya pasando de aclaraciones vamos a pasar a realizarlos ya le hemos puesto poquita grasita a nuestro comal mi gente bella y ahora sí sí ahí vamos ahí vamos ahora sí los vamos a hacer grandes porque ahora sí sí está nuestra masita un poquito ya más durita eso digo yo pues un poquito más masita y ahora los vamos a hacer ya más grandecitos como ustedes están viendo y pues todavía están flojitos pero ya no como ese día que estaban bien tiernititos y aquí dándole una forma redonda si se puede y si no pues ni modo como sea nada más uy ahora sí queda nivelando el lugar donde los vamos a poner porque para que nos quepan bien como les digo ya no tiene que haber problema para que se peguen ay aquí aquí es donde debe de estar ver un poquito más ya pegó huececitos para que se sientan miren otro más ahora sí sí miren que no queden tan delgaditos mi gente hermosa para que se sientan que son toqueritos y no van a pensar que son toqueritos miren ahora sí sí vamos a taparlos esperar que se cocinen para poderlos voltear van a quedar ricos miren nomás que ricura ay mi gente hermosa ya agarré práctica mi gente bella miren ya pero por acá le falta tantito siempre esta parte como que le falta más más caliente miren que consistencia que color ya me me estaba espantando el comalito dije pues me voy a ir a la estufa porque en la estufa como que lo voy a tener más templado pero dije no 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 nadie me va a detener aquí los voy a realizar y me tienen que quedar de un color bonito miren pues de modo aquí lo estoy realizando pues por ahí le falta más le tengo que poner un poquito de grasa porque ahora sí sí que poquito nomás para que levantara los toqueres solamente como están gruesos pues sí tarda un poquito para que se puedan levantar pero ahorita van a ver si se pegan todavía porque no está bien caliente el comal y para acá entonces siempre es aquí para pasarlos para allá ya voltearlos y pasarlos a que se cozan acá lentamente pero ahorita ahorita vamos a a ver si los podemos levantar mi gente hermosa pues aquí como está caliente aquí esto es muy fácil miren yo siempre metiendo la mano que me ando y quemando miren hasta parece un corte ahí don roger ahí don roger le tuvimos que poner un poquito más de lumbre porque ya se nos estaba queriendo apagar miren nomás pero aquí estamos cuidando una lumbre miren miren nomás que chulada ahí miren nomás este es el de Josefita el de aquí de mi niña pechocha que tengo aquí grabando un saludito para Josefita mi madre hermosa mi gente bonita miren uno ya uy ahora si están grandes miren nomás bien ricos bien deliciosos aquí Josefita que ya quiere un toquerito miren nomás que chulada mi gente hermosa ricos ricos ahora les digo que ahora si los estoy haciendo grandes para que de volada acabar pero ahora si que estoy viendo harta masa miren de cucharadita completa y aquí otros más así que aprovechar porque el comalito está pero bien prendidote miren nomás y aquí vamos a hacer un baleadito aunque sea para que tenga espacio vamos vamos miren nomás que delicia así que unos nos salen derechitos o sea redonditos perdón y otros nos salen medio subaleados pero no importa miren el chiste es que podamos realizarlos y que los podamos disfrutar y por aquí así nos quedan miren de deliciosos a ver Josefita Josefita no quiere probarlo es que me va a dar un pedacito miren nomás mi gente bella uuuh que deliciosos cociditos suavecitos y con permisito mmm mmm tienen un sabor exquisito porque la manteca de cerdo le da un rico sabor pueden ponerle mantequilla ahora si que es al gusto yo casi no soy no me gusta mucho la mantequilla pero si la si la la realizo para las las cosas que llevan las recetas si la realizo y pues está bien rico tienen sabor exquisito ándale nada es imposible nada es imposible aunque se nos quedó con un hoyito allí no pasa nada mmm solución miren les digo que nada es imposible y ahorita se cuece de aquel lado y ya nada más le damos para el otro ladito y ya está es como si fuera un bache un bache en la carretera nada más lo rellenamos y ya pues miren mi gente bella ahora si si ahí está es que no los quiero abarrajar porque esto es lo que pasa que cuando yo los abarrajo se viene para acá ahora si si que la masita miren nomás que delicioso ya ahorita con su cremita su quesito y su salsita que ustedes ya vieron en el video no me van a quedar bien exquisitos y esto es para disfrutar gracias a dios que nos permite poder disfrutar estas ricuras miren para que se componga el bache pues ahora si si que nada es imposible mi gente hermosa siempre pues hay que disfrutar ya que gracias a dios pues nos permite poder disfrutar estas delicias y este añito pues la mera verdad gracias a dios porque hubo mucha lluvia y va a haber mucho que comer y miren nomás aquí le vamos a dar la vueltita pues ahora si que ando cuidando el comalito porque el comal debe de estar templado si no miren no paso nada que paso no paso nada mi gente hermosa asi los pueden solucionar si ustedes este los levantan y quedan con un hoyito o algo asi rellenen vuelenlo a voltear y arreglar ya ven pues asi vamos a continuar con todos vamos a estar cociendo y estarlos guardando y asi y ya el momento que los podamos disfrutar pues ya les grabamos a ustedes pues ahora si que es una receta mas de toqueres un poquito diferente porque solamente agregamos manteca de cerdo yo ya les mostre como les digo pueden ponerle mantequilla o la grasa que ustedes gusten ahora si si y si no no le agreguen nada solamente sal y azúcar esa es la receta sencilla rápida y económica y muy deliciosa ya mi gente bonita y aquí andamos ya casi terminando toda risa porque vamos a mitar y vamos a prepararle unas a don rojo porque don rojo no le da mucha pena ahora me extraña me daña constancia le vamos a poner su temita don rojo con todo sin todo con todo ay no que rico si se va a deshacer aquí a derretir porque está pero calientitos hoy les estoy diciendo que se vinieran ya para que vinieran a comer porque estos van calientitos vamos a echarle su quesito ahora si compramos queso de rancho ya molido ya me he enseñado don rojo salsito don rojo ya sabes que si eso no puede faltar me da risa porque a veces yo le pongo harta y luego dice que lo empico si miren ay don rojo ahí está y aquí las yolis ya prepararon sus toqueros les dije que se vinieran a prepararlos vamos yoli mi gente hermosa me quería poner un puesto de cena pero miren ándale yoli le pones poquita salsita mija bueno yo no sé pues como gustes porque está bien picosa mi gente hermosa pero bien sabrosa ahora sí sí que pues tiene que estar picocita para que se sienta que salsa ya casi preparando sus ricos y deliciosos toqueritos miren nomás mi gente hermosa échale todo vas a él y ya bueno dice que no quiere mucho miren aquí mi chulada de hija bella hermosa una cara que enamora aquí mi Josefita preciosa la niña más hermosa del universo tengo mis pechochos hijos que Dios me regaló hermosísimos nada más qué chulada qué bendiciones y aquí pues ando grabándola y aquí ando realizando los toqueres también era para todo le hago para allá le hago para acá traigan al demás queso miren miren nomás oh Josefita a ver vemos una mordida ahhh miren nomás están deliciosos ¿verdad que sí mi hija? eh también no quería que la sacara mi gente hermosa a ver si me la regañan no se crean pues este ella andaba grabando y pues como me graba pues no tiene chance por ahí de salir pero ya salió bendiciones para mi niña Arbella saludos ¿no mandas saludos? sí muchos saludos para todos los que me están viendo ya ven ahí está y pues espero que les haya agradado esta receta y puedan realizarla y disfrutarla con su hermosa familia mi gente hermosa otra vez realizando esta sabrosura esta ricura y esperamos que sea de su agrado y por aquí mandando un saludo a nuestra querida amiga de aquí de Bejucos que no se pierden nuestros videos mis fans Rosa María Castelar le mandamos saludos gracias porque ella siempre está al pendiente de nuestros videos saludos y sigan viendo nuestros videos hasta el final comenten mi gente hermosa y nos vemos hasta la próxima y mi gente bonita aquí estamos una vez más haciendo una nueva receta para todos ustedes espero que sea de su agrado mi gente hermosa espero que estén bien ustedes con toda su familia y el día de hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas calabacitas de allá de nuestra rosa de nuestra milpa y el día de hoy yo quiero presentarles como yo las preparo ahora sí que es a mi estilo mi gente hermosa espero que les guste les agrade esta receta deliciosa vamos a moler un poquito de comino y un ajo es lo que le vamos a poner a nuestros calabazas a nuestro guiso pues pues yo sé que hay muchas recetas mi gente hermosa pero el día de hoy vamos a ponerle nada más ahora sí que queden casi naturalitas porque a muchos le ponen jitomate y todo eso aquí es a mi estilo mi gente hermosa un poquito de diferencia pero muy deliciosa mi gente bonita y aquí vamos a picar un poquito de chilito serrano nada más en trozos grandes para que luego los miren porque luego no los miran y este y vamos a echar uno enterito miren nomás así es como vamos a reservar nuestro picante y nuestra cebolla le vamos a poner cebolla porque vamos a dorar la cebollita la vamos a hacer grosecita solamente así porque aquí mi gente casi no le gusta y un chilito enterito por ahí para el que guste morderle y vamos a pasar aquí están nuestras calabazas miren mi gente hermosa traídas de nuestra milpa ya están lavaditas y aquí le vamos a dar un cortecito ustedes ven calabacita está pero tiernasísima las vamos a picar mi gente hermosa para poder realizar nuestro guiso el día de hoy y ya saben con mucho cuidado cuidando nuestros deditos no vaya a pasar accidentes por ahí si ustedes ven que estoy haciendo grande los cortes es que la calabacita esta es muy tierna entonces para que queden este no se me vaya a deshacer mucho las vamos a ir poniendo aquí en nuestra tinita porque pues se ve que son hartas pero luego al momento de que uno las prepara ya este se hacen poquitas solamente las vamos a cortar allí y para las carreras así vamos a hacer con todas sucesivamente para ahorita poderlas preparar es un guiso muy delicioso muy económico y más que nada ahorita que se está dando nuestra milpa hay que aprovecharlas ahorita yo les voy a mostrar como nos van a quedar bien mi gente bonita le vamos a poner un poquito de aceite para dorar nuestras calabacitas solo vamos a esperar que se caliente y aquí ya las tengo picaditas miren vamos a poder disfrutar un rico plato de calabacitas ahorita vamos a esperar que se caliente tantito para poder realizarla el día de hoy estamos contentos porque vamos a poder disfrutar unas ricas y deliciosas calabacitas tiernas a mi estilo vamos a ir agregando la cebollita al chiquito ya lo queremos para dorar un poquito y ahorita vamos a a poder este nada más le vamos a dar una poquita una doradita no queremos que se afloje mucho porque vamos a dorar la calabacita ahorita la vamos a vaciar aquí esta bonita y es momento de vaciarle nuestra calabacita porque no queremos que se dorinde más lo que se nos encanta lo que se nos da picante mira esto hermosa Miren nomás Así es como le vamos a dar una doradita Se ven hartas Pero ahorita van a quedar pocas Ahí van a ver como van a quedar Y así es como le voy a realizar Ya nomás vamos a dar una doradita Y le vamos a poner el ajito El cominito que molimos Y un cubito de norcita Y eso será todo Miren mi gente bonita Y es momento de ponerle Nuestros comistracos Y ya los tengo listos Moliditos Ajo y comino nada más Y le vamos a poner poquita agua Mi gente hermosa Medio vasito de agua Y le vamos a poner Un cubito de nor suiza Y ya después vamos a A sazonar con un poquito de sol Y eso sería todo Y las vamos a tapar para que hiervan Bien y ahí ya tenemos Nuestras calabacitas Le voy a poner un cubito De nor suiza Y este le vamos a poner un poquito de agua Y las vamos a tapar Solamente un poco de agua Mi gente hermosa Medio vasito nada más Y de aquí vamos a taparlas Y esperar que estén listas Cociditas Y ya les muestro Como nos van a quedar Bien mi gente bonita Y ya nuestras calabacitas Ya se están poniendo Rica, rica Mira nomás mi gente hermosa Miren Wow La su chilito Miren Bien ricas Bien Deliciosísimas Van a quedar Ya les puse un poquito más De sal Y vamos a esperar un poquito más Porque todavía les falta Un poquitito Y para disfrutar Nuestras ricas y deliciosas Calabacitas El día de hoy Miren nomás Que delicia De nuestra milpan Miren Gracias a Dios Que nos va a permitir Poder probarlas Las de este año Estas ricas y deliciosas Calabacitas tiernas Miren nomás 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 Miren nomás